Muy buenas a todos, soy Dayo y vamos a partirnos la caja. En fin chicos, ya estamos aquí de vuelta en nuestro gran juego. Estáis viendo, ya he hecho el combate de Showdown con mi hermano. Me ha ganado, la verdad, por bastante poco para el equipo que tenía. Porque la verdad, teniendo tres legendarios y Mujaxorus en el equipo, hay que decir que su juego no es que haya sido muy bueno, la verdad. No le he visto nada en especial, no ha jugado bien. Y además que tenía muchísimas cosas que no estaban ahí ni de coña, o sea, por ejemplo, esto. Waterpulse en vez de Surf, y ya tenía Surf aquí. Pues tonto, es este Tontos. O Acid Sprite, que me dices tú, Acid Sprite, ¿por qué Acid Sprite? O sea, teniendo aquí Sludge Wave. En fin. Son mini chorradas, pero... Igual teniendo ataques más potentes hubiera hecho más, o yo que sé. Mal, mal, muy mal. Muy... Muy mal todo. No hay que darle vueltas, ahora me he ganado por 17 puntos. ¿Qué oyes? 17 puntos... 17 puntos, sí. Bueno, sinceramente... Ya me dirás tú que son 17 puntos. Lo único que ya tiene a mi equipo muy visto, porque como no se me mueren ni hacen nada. Ya tiene mi equipo muy listo, sin embargo, como se le mueren cada 2x3, pues yo su equipo no lo conozco. Sí, es verdad que igual tanto agua, a mí lo que me haría falta probablemente sería un lucha o un fuego. Así que, no sé. Para la liga, obviamente, me voy a tener que plantear qué equipo pongo. Pero que igualmente ya estoy acostumbrado a este y puedo perfectamente quedarme con este. Lo único que, obviamente, para... Para esto vale. O sea, para esto... Para este tipo de cosas, sí. Para este tipo de cosas, sí. O sea... Para fuera de ligas y tal, tener este equipo vale. Pero para la liga voy a tener que tener un equipo un poco más... Diferente. De tipo. Obviamente, no me voy a... En la liga voy a jugar y no voy a tener una cosa... No voy a estar acostumbrado a mi equipo. Y eso sí, en el equipo de la liga no hay favoritismo, sino simplemente hacer un equipo... Bueno, obviamente... Puede haber un Pokémon que te haya gustado y que le pones ya sí o sí. O algo. Pero entonces ya ir descartando a los otros. No va a haber favoritos. Así que ya está. Me da la tarjeta. Y ya puedo meter el 2202. Aleluya. Sí, ya, ya. Muy bien. Pues hala. Me pira poner la contraseña, chicos. Tonto. 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 Qué tonto soy, por Dios. Es que... Me había ido y luego vuelvo. Me enervo a mí mismo, digo. ¿Cuántos? Uno, uno. Tres. Tres. Tiene tres. Es que cómo lo haces. Tiene tres. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a tener tres? O sea... Dímelo tú. ¿Cómo no va a tener tres? ¿Por qué no iba a tener tres? Está clarísimo que tiene que tener tres. ¿Qué cosas dices? Rayo. Que me queda uno. Tengo que recuperar entonces. Me tengo que cobrar las camas de las habitaciones. Venga, mátale, mátale. Tío, una mierda. Una mierda. Como un campano. Malicioso, vale. Vas a morir ahora, Pablo. Es malicioso, tonto. Que bueno, tampoco me quejo de su equipo. O sea, tampoco me quejo de que tenga que tener tres legendarios. Que sí que es verdad que ya yo nunca he puesto legendarios en mi canal. Y me sorprendió muchísimo cuando me dice, tengo un Landorus. Y yo, tío, ¿desde cuándo ha visto legendarios? O sea, es que yo pensaba que lo sabía. Pero resulta que no. Me queda así un poco... ¿Tú eres tonto? ¿O qué te pasa? Pero bueno. Ya le digo. Tiene que tener tres legendarios para ganarme. Bueno. También yo le gané seis a tres. O sea, también yo le... Tenía seis Pokémon y del tres. Pero sí es verdad que era culpa suya. O sea... Es culpa suya el... Tenga tres legendarios en el equipo. Y es culpa suya... Que pierda los Pokémon, ¿sabes? O sea, que fue un seis-tres porque yo había permanecido con todos mis Pokémon. Y él no. O sea... Pero lo que no es culpa mía, por ejemplo, es eso. El que a él le salgan legendarios. Y a mí me salgan un Girafarix de mierda y un Banette que no lo puedo ni tener. No sé. El que el suyo no estuviera randomizado. Además podría no haber capturado al Terrakion. Es que encima con todo su morro y con toda su nariz. Va y dice... Pa' mí el Terrakion. Tú no te capturas al Banette, pero yo ahí con mi Terrakion. No sé. Son mini gestos que no me están buscando de mi hermano. Y... Que me están empezando ya a cabrear. También otra cosa que me cabrea es que no paren de evitar los triturars de Daniel, por favor, ¿eh? Un poco de respeto hacia las personas mundiales. Cuarta. Ahí estamos. Vale, voy a entrar para curarme del rayo. Para que tenga 15 de rayo. No puedo ¿Cómo me dijeron que era eso? Me dijeron que se curaba con las camas Pero no sé De todas maneras, sí es verdad que me da igual, ¿eh? Porque Ya he acabado aquí Mi objetivo en la... Solo quiero ya poner la maldita tarjeta llave Y poder salir de ahí Vale, 2202 Es la contraseña No me han dicho el último dígito Pero es que ya lo había buscado desde hace rato Sí, quiero probar Eh... 2, 2 Hola 2, 0, 2 Ahí está Toma Mira, a mi hermano En el negro 2 Le salían aquí por los laterales Teletransportadoras Y a mí no Y me gusta mucho eso La verdad Hola, Menek Has llegado hasta... Aquí Sí que he de reconocer... Así que he de reconocer que cuentas con grandes dotes para entrenar Pokémon Por supuesto Mira Miro Okyure, wow El Pokémon legendario de hielo, Kiure Okyure Enhorabuena, tío Te doy un aplauso Ok Los misiles de hielo que disparamos contra la ciudad de Kaurin son fruto de la combinación del poder gelido de Quirin El cable y desarrollo científico demostrado por el Team Blackman Oh, vale ¿Me eliminarás aquí mismo? Uh, eso hay que verlo Ni en su sueño Ni en sueño Ni en sueño Claro, pues hazlo tú, macho Que tú no te has quedado ahí parado sin combatir contra nadie Tiene unos... Todo el mundo en Pokémon ya tiene unos huevacos que flipas O sea Me dejan hacerlo todo a mí Y luego me dicen las gracias O sea Tío, pues hazlo tú Gracias por desactivar las combinadas barras Pues hazlo tú Que eres lo que le interesa Yo ya he dicho que quiere Que quiere desactivarlo Pues vale Que consiga el Pimokista al mundo Y consigue su objetivo Y nos deja en paz Bueno Ahí está Menec, el pringado Que tenía peores Pokémon Incluso que el recluta Era flipante eso O sea, fue flipante Eh... Sacó mejores Pokémon El recluta que el Menec Y luego le llaman sabio Pues sabio porque sabes controlar a alguien Con mejores Pokémon que tú Porque... Vale, Luz Pues qué debería hacer Luz Pues ahora mismo Un ataque full or A todo él No le vendría nada mal Uas... Oh, buena, buena Nidokun Buena Ahí has estado De... Muerte Ha estado de muerte ahí Ha estado increíble Muy bien jugado O sea Oh, me tocó Ahí muere O sea, lo que dan 5 Muere, ahí está Vale, quedan 5 Yo no voy a poder Hacer nada Contra el... Executor, eh Ya le estás tú Haciendo un ataque Tipo veneno Que bien jugado Con las... Estás Bien jugado Con las cuas No te lo voy a negar Pero... Ok, eso Que yo no voy a poder Hacer nada Contra el executor Hazle tú Puya nociva O algo así De tipo veneno Que tengas Para que te vayan A ver Siguiente Suyo Siguiente El recluta Eh... Maril Bien Maril está bien Eh... Trueno Trueno Maril Púas No uses más púas Tío O sea Una bien Una vale Pero dos ya Como que ya te vale ¿No? O sea Como que ya El executor Se está yendo Demasiado De rositas Yo que tú Pararía ya Con las estas Yo en tu lugar Pararía con las púas O sea No me uses una tercera Ya por favor Por favor No me uses una tercera Y ya están bien dos Ya quita lo suficiente No me toquen más Los huevos Muerto Muerto Maril Otro agua Venga Que no es acaso Es el último El recluta A Crani 2 Roca 0 En teoría Si es que mira Lo que ha quitado Rompemoldes Vale Trono executor Que se ve que no le atacas Pues le ataco yo No hay problema Hueso Meranga Crani 2 Muy bien Ahí estamos Nido Queen Que listo eres Me está siendo De gran ayuda El Nido Queen Sinceramente De mucha ayuda Me está sirviendo Nido Queen Ahora no hagas Exclusión Por favor Y so guardia Otra vez Me vuelves a cambiar Es que esto No lo entiendo Tío O sea ¿Por qué cambia Las estadísticas Para luego volver A cambiar Las estadísticas Ah no Es que Es que Comparte Su fuerza Conmigo No sabes Que significa Vale Ya hemos matado A todos Los del Los del Recluta Ya se lo queda Mene Enroski Joder Otra vez Con el Enroski No, no El Enroski No No, no Enroski No está bien Eso Que no te protejas Tanto Que queremos Matarle O sea Yo en un combate No me pongo A hacer fortalezas Como un retrasado O sea Si es un combate Importante En el cual Somos dos contra uno Y vamos a ser dos contra uno Todo el rato Atácale Y que sacaré Cuanto antes En vez de hacer tanta mierda Luego Ya sé Tres de sus ataques Y no son muy buenos O sea Enroski Puas Y hueso Meran Me da a mi Que nuestro amigo Nidokuin No va a tener Nada de tipo Veneno Y eso Puede ser un problema Vale Treno a Executor A ver si muere ya Que ha visto A tres de sus compañeros Morir Pero él no muere Hazle algo Dios En serio Te lo digo Le voy a tener Que usar un ataque Fulgor Yo Va a tener Alguien tipo Tierra Que sí Lo estoy viendo Sin show Ah pues no Ah bueno Claro Con el absorber electricidad Mala persona Tío Es que Yo 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 Es que te juro Que la inteligencia artificial Que tiene este juego Es flipante Es flipante La inteligencia artificial Que tiene este juego Y vuelve a usar Enroski Que dejes ya Enroski Tío Pesado Deja ya El maldito Enroski Que queremos Matarle No que Te subostes Tú Que esto Del siguiente combate Cuando nos enfrentemos Al siguiente Ya no va a estar Ya no va a estar No va a estar Eso ya no va a estar Ya va a dejar de existir Deja de hacer tanto El imbécil Por Dios Y yo ya no puedo hacer nada Con esto Tío No, no Que tengo que cambiar Cago en la madre Que me trajo Tío Por favor Deja de hacer tanto El imbécil Tiene absorber agua Al menos Ya no tiene absorber O sea Tiene absorber electricidad Y ya no tiene absorber agua Así que A ver si En la inteligencia artificial Del juego De verdad Que es flipante O sea Ahora tiene un tipo acero Que cambia otra vez Ya verás Con Chafilo Al nido Jolín Es que encima Eso Es que encima Te va a matar Tanto enroski Tanta mierda Para nada Porque te va a matar Es que Dios Que indecilidad Es una indecilidad Que no 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 Como vos no Usa el enroski Te voy a pegar Gracias Por Dios Aleluya Un aplauso A nido Queen Que ha usado Un ataque Que no es enroski Me mata La primera Venga ¿Quién sacas? Eh Míssel Vale Ya sabemos Los tres que tiene Ya sabemos Los tres que tiene Y tampoco Son muy buenos Cuida no Civa Pues Omeran Por favor Juego sucio A él Nido Necesito Tu hueso Meran Más que nunca Necesito Tu hueso Meran Por favor Bueno No lo necesito Si le matas No le matamos Hueso Meran Vamos Hueso Meran Ahí está Ha Ha pasado A ser listo Ha pasado A ser inteligente El gran Nido Queen Y ahora nos queda El executor Ya estoy con Mene Queda el executor Que han retirado Por la inteligencia Artificial Sobrehumana Del juego Los de antes No No voy a perder Tiempo De mi vídeo Por ti No Luego Vale Puya nociva Executor Y yo creo Que ya muere ¿No? No No Pese Hueso Meran Por favor No me lo Pese No Si el executor Va a costar Al final Es que El primer Pokémon Que me han sacado En el combate Y el último Que va a morir Increíble Hueso Meran Ahí está Vale Mátalo Mátale Por favor Mátale Vamos Le va a matar Creo Oh no Lo sé No 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 Le mata Mierda Vale Pero Puya nociva Le mata Ahora Puya Puya nociva Le mata Ahora Porque si Más rápido Ahí está Vamos Muerto Mene 20 minutos Vale Vamos a dejarlo Por aquí Espero que os haya gustado Y Ah 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 Por cierto Un momento Este capítulo Hace oficial Que esta serie Es la más Larga del canal Un aplauso Chicos El Blanco 2 Dual Apocalypse Pasa a ser la nueva Serie Más larga Del canal Ya 45 episodios Ya bueno 45 episodios Y el glitch Duro 44 Nada más chicos Adiós No No Solo Cómo No ¡Gracias!